Con tan solo 20 años, SEO ya presume de múltiples títulos, MVPs y jugadas que han quedado en la memoria colectiva de los fans de la LLA. Sin embargo, la joven estrella argentina no se conforma con eso, y este mundial es donde buscará escalar en el Olimpo de los mejores tiradores. Con una carrera prácticamente hecha en R7, SEO nunca pasa desapercibido. Sus tres campeonatos así lo demuestran. Solo que en esta clausura logró 13 MVPs y fue clave en momentos épicos, como el mejor de 5 en contra Estral o su cuadra en la gran final contra Infinity. El tirador latino fue sinónimo de espectáculo frente a rivales de alto nivel como Snacker, Trigger o 5K. A pesar de su juventud, nunca le tiembla llevar la responsabilidad de un verdadero acarreador. Habiendo conquistado la Etnomérica, ahora su objetivo es el mundo entero, el sueño de todo jugador. Una tarea pendiente que espera cumplir con su amplio repertorio de campeones, llevando a Kai'Sa como su punta de lanza. Movistar y R7 tienen sus filas al heredero del carril inferior y el futuro de la TAM, o más bien su presente. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Acaso SEO alcanzará un nuevo MVP, ahora marca internacional? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de Loli Esports o en nuestras redes sociales para que no te pierdas de absolutamente nada.